Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal, muchísimas gracias por mirar y hoy traemos finalmente la revisión del capítulo 5 de All Stars 4 como ustedes saben, el show se transmitió en la noche del viernes muchísimas personas sorprendidas, para mí uno de los momentos más espectaculares que tuvo el programa fue el momento en el que los spoilers, si bien más o menos tuvieron una idea de cómo iba a ser la mecánica en este capítulo aún así no acertaron 100% ya que el momento en el que supuestamente ambas chicas escogían a Valentina para eliminar y RuPaul decidía salvarla pues nunca sucedió pero hasta ahí vamos a llegar en un momento, porque primero pues bueno, quiero comenzar cuando llegan las chicas al workroom pues descubrimos de que Manila por supuesto pues había decidido salvar a la Tris esto molesta un poco a Monet, pero yo pienso de que no es honestamente pues como que el derecho de nadie de sentirse en la obligación de hacer lo que todo el mundo crea o hacer al demás feliz y olvidarte de lo que tú quieres al final del día es una competencia y todo el mundo tiene diferentes intereses hay quien va a jugar por estadísticas hay quien va a jugar por amistad hay quien va a jugar por inteligencia y va a mandar a la casa las más fuertes y va a ir dejando a las débiles dentro, o sea yo pienso que nadie es quien para juzgar la decisión de nadie a la hora de tomar una decisión de quien debe irse a casa lo bueno de todo es que gracias al señor a partir del próximo capítulo ya no tendremos que vivir más estos momentos de angustias ya que a partir del próximo capítulo de esta temporada pues los lip syncs van a cambiar ya que no será for your legacy sino será for your life así que el bottom es quien va a tener que defenderse para la permanencia en la competencia así que creo que si esto nos mortificaba y si veíamos que era como que una decisión difícil de tomar no se preocupen ya que no va a suceder más ya que las reglas cambiarán a partir de la semana entrante pues entonces deciden de que van a hacerle este roasting a Lady Bunny quien es una de las amigas más íntimas de RuPaul honestamente pues las chicas estaban súper contentas entonces como Monique Hart había ganado la semana anterior deciden que entonces ella sea quien escoja el orden en que las chicas van a presentar su momento dentro de todo el montaje del número entonces pues Monet es escogida para el primero Manila para cerrar en fin yo creo que a grosso modo fue una decepción que hayan en sentido general pues casi que hecho tan mal trabajo especialmente cuando tienes a una figura como Lady Bunny que es un ícono del transformismo en este país entonces creo que en general el reto se quedó muy por debajo fue muy flojo fue muy suave casi todo el mundo lo hizo pues súper mal creo que Manila de verdad fue espectacular hizo un trabajo genial me encantó Monet estuve que me viví cada segundo de su presentación honestamente la presentación de Trinity no la sentí tan mala sino como que la edición de cierta manera la producción se encargó con efectos de sonido y reacciones que grababan del público que a lo mejor ni pertenecían al momento se encargó de darnos a entender de que había sido feo, incómodo o malo pero yo pienso de que los chistes no estuvieron tan graves aún así tuvimos el desastre de Valentina el desastre de Naomi que de verdad no hubo forma que guajaran que hicieran nada agradable que hiciera reír fue también un poco pues como que desagradable ver como Valentina se demora tanto 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 al punto de que a veces no está ni lista para salir a escena como pudieron ver se puso los lentes porque no le había dado tiempo a terminarse los ojos ella misma en uno de los primeros capítulos de esta temporada pues ella decía que no se podía poner a hablar mucho ni meterse en drama ni en discusiones mientras se preparaban porque todo el mundo sabía en cuanto ella se demoraba y si se ponía a hablar pues no terminaba nunca lo cierto es que al parecer no le dio tiempo aún así la producción no le pasó la mano y le dijeron tienes que salir y se tuvo que salir así horrible no se terminó el maquillaje yo pienso de que es un poquitico o sea falta de profesionalidad ya que tú estás haciéndote literalmente todas las semanas el mismo maquillaje para todo es la misma cara tú te tienes que conocer ya tu cara tú tienes que tener ya la destreza de hacerte esa cara máximo en una hora entonces yo no veo por qué razón tú tienes que salir siempre con el mismo maquillaje y que no te alcance el tiempo cuando a todo el mundo le alcanzó y hubo maquillajes mucho más complejos que el de Valentina yo creo que Monique Hart que no quedó tan mal pero tampoco tan bien pues hizo un papel pues como que regular no fue nada del otro mundo pero tampoco fue malísimo obviamente yo creo que quien sí brilló en este desafío fue la mismísima Lady Bunny creo que haberla llevado fue algo que sirvió para refrescar el show para traer algo diferente me encantó también los segundos en los que tuvimos a Stacy Lane Matthews que no entiendo por qué RuPaul se ha empecinado tanto en que la tengamos que ver en casi cada capítulo de esta temporada me gustó muchísimo el trabajo de los jueces lo que dijeron el pelo de RuPaul espectacular su maquillaje precioso el vestido me gustó los colores pero no me gustó el diseño la ejecución se veía como que pobre entonces respecto al runway tengo que decir que la verdad que estuvo un poquitico a mi sentido a mi criterio creo que estuvo un poquitico fuera de tema porque si a ti te dicen que tú tienes que hacer angelic wide runway o sea como que una pasarela blanca angelical a ti por supuesto lo que te va a venir a la cabeza es que tienes que trabajar con imágenes angelicales de hacer algo que parezca que acabas de morir y haberte ido al cielo o que o sea que lucas pura que lucas espectacular pero creo que mucha gente perdió un poquitico la marca por ejemplo yo sentí que el look de Monet's Change era pues como una mezcla de Rihanna con el Papa o sea en fin y sigue siendo lo mismo con lo mismo los mismos body soup el mismo corte de jumpsuit de leotard o sea ella se va a pasar al parecer la temporada completa usando el mismo corte de atuendo pienso que Manila y Trinity estuvieron más bien como que un poquitico estilo mitología griega de hecho me recordó mucho la promoción de la temporada 5 en la que las chicas y RuPaul pues todas salieron así con cosas como que muy griegas muy romanas muy de esta historia de amazonas en fin creo que de verdad perdieron un poquitico la marca Valentina se veía espectacular fue como si fuera una especie de un angelito pero glamuroso porque utilizó plumas y la verdad estuvo pues como que muy ajustado el vestido muy bonito espectacular el trabajo se veía como caro pero el problema que yo sigo teniendo con Valentina es que ella se rehúsa a utilizar pechos o sea yo le respeto su decisión es su estilo drag perfecto lo entiendo pero cuando a ti tu decisión de tu estilo de tu imagen te lleva al hecho de lucir mal o hacer cosas que no son correctas pues entonces es cuando ya tú tienes que replantearte como tú te vas a presentar porque literalmente el espacio que había entre la piel el pecho de Valentina y la parte superior frontal del vestido era tan grande que casi yo puedo meter ahora mismo un huevo de mesa completo y va a quedar espacio o sea era una separación abismal la producción la ayudó muchísimo editando las imágenes para que se viera lo menos posible pero aún así fue súper obvio eso no me gustó para nada en general sí creo de que el runway fue un poco decepcionante teniendo en cuenta que es un all stars quizás en una temporada regular ok se deja pasar pero yo pienso que a este punto del reality que está ya tan lejos tan avanzado con tantas temporadas que ya se han grabado yo considero de que el runway honestamente no estuvo a la altura de quienes son estas chicas que muchas son personajes súper famosos y reconocidos y tienen muchísimo dinero y tampoco estuvo a la altura del tipo de competencia que se está haciendo que es un todo estrella como lo dice la palabra entonces pues una vez que finalizó el runway RuPaul tomó la decisión y decidió de que Monet Exchange y Manila Luzon eran el top two de la semana las mandó a prepararse para hacer su lip sync todas las chicas se fueron al fondo entonces las chicas se prepararon con la noticia de que el resto de las competidoras todas estarían en el bar fue algo muy difícil para las competidoras una vez más disfrutamos un momento en el que Valentina demuestra que ella es solamente me, me, me me, myself and I yo, 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 yo tiene el complejo del yo, yo o sea ella viviendo un momento tan tenso en el que todo el mundo está tratando de defenderse de cierta manera pero siendo inteligente con realidad porque por ejemplo Naomi Smalls dijo duele que yo esté en el bar pero por lo menos cada semana yo he estado safe, 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 safe o sea que ella reconoce que ella no ha ganado un reto que tampoco estaba en el bar pero que sencillamente lo que ha hecho es estar siempre salvada, salvada, salvada o sea que ella no exageró su trabajo ella sencillamente comentó la realidad del trabajo que ella ha desempeñado igual hizo Trinity y así estuvieron haciendo todas las chicas pero Valentina es como que está un poco estilo la actriz como que vive en otro planeta está en otra galaxia en otro sistema que ella considera de que ella cada semana ha hecho espectacular ha hecho un trabajo espectacular único increíble majestuoso ella considera que los jueces la aman la adoran y la verdad es que yo considero que si alguien se debió haber ido en el capítulo de ayer era ella porque la verdad esta temporada no ha hecho nada del otro mundo como mismo creo de Naomi me parece que las dos no han dado eso que todos nosotros estábamos esperando de cualquier forma pues entonces cuando las chicas regresan me hacen el lip sync con una canción de Aritha Franklin que no me gustó para nada porque sentí que estaba pues como que un poco corta en cuanto a emoción aún así tenía mucho lip sync hablado que es un estilo de lip sync que es bastante difícil ya que tienes casi que actuar lo tiene que salir como si fueras tú la que estuvieras hablando esas palabras que es muy diferente a cuando tú tienes que doblar un canto entonces creo de que de verdad las dos chicas hicieron muy buen trabajo aún así considero de que Manila se quedó un poco corta creo que Manila se quedó un poco corta yo creo que Monet hizo mucha mejor entrega ese lip sync y todo el mundo me ha estado comentando por redes sociales y está de acuerdo conmigo quien lo merecía ganar era Monet pero como todo es un guión y todo está preparado y ya todo está calculado en la mente frívola de RuPaul obviamente él decidió de que las dos eran ganadoras para nada considero de que Manila merecía ganar el lip sync yo creo que la única que merecía ganar ese lip sync era Monet entonces obviamente no se revela quién era la elección de las chicas las mandan a entrar nuevamente al camerino entonces pues las dos ganan su tip de 10 mil dólares lo comparten entre las dos 5 mil y 5 mil todas se regresan y entonces encuentran este mensaje de RuPaul en el espejo donde dice literalmente como que van a tener que empezar a hacer lip sync for your life sale Lady Bunny en el espejo al puro estilo del All Stars 3 y entonces les dice que miren para atrás y cuando las chicas se miran está Faramon Jasmine Master Latrice Royale y Gia Gun todas pues como que listas para cortar cabezas dejándonos entender que en la próxima semana será el regreso de una de las expulsadas a la competencia considero de que este cambio en la competencia pues de cierta manera trae un poquitico de aire fresco yo creo de que es muy justo de que en cada All Stars pues haya como que un twist suceda algo diferente que lo diferencie del resto pero aún así coincidero que cuando tú estás jugando con el dinero de las personas pues no es justo porque siento ahora como que quizás el estilo del lip sync se ha cambiado porque RuPaul sencillamente no quiere quizás darle los 10 mil dólares semanales a la que gane el lip sync for your legacy y yo pienso que es un dinero que ellas lo tienen muy bien merecido porque al punto en el que All Stars y RuPaul en general se encuentra con super millones de seguidores con super millones de contratos las chicas están donde quieras han ganado no sé cuántos Emmys o sea yo pienso de que 100 mil dólares que es la cantidad de dinero que se le está pagando a cada chica que gana la corona en cada temporada es ya muy poco para todo lo que ellos están pues recibiendo gracias al éxito del reality y para nadie es un secreto que el dinero que gastan las chicas por ir a la competencia es enorme entonces yo considero de que quitar este tip de 10 mil dólares a quien gane cada semana el lipsing pues es como un golpe bajo aún así pues algún twist tenía que haber en la temporada porque en cada temporada de All Stars ha habido un twist este fue el que se decidió escoger para la presente edición así que por favor vamos a ver yo espero que en el próximo capítulo podamos ver finalmente quién estaba en el creyón en el labial que las chicas escogieron vamos a ver si las dos escogieron a Valentina si una escogió a Valentina pero otra escogió a otra o si Valentina ni siquiera aparecía quién fue la escogida eso lo sabremos en el próximo episodio quién regresará también lo veremos en el próximo episodio pero sí considero de que el capítulo en general estuvo pues como que muy malo si tengo que hacer rápido un resumen de este capítulo vuelvo y les repito no me gustó no me gustó para nada o sea el desafío principal creo de que no hicieron buen trabajo fue una vergüenza tener a una institución del transformismo como Lady Bunny ahí en el escenario y que hayan hecho semejante atrocidad con el el reto la cesión de humor que hubo creo que el roasting fue horrible en general la pasarela muy floja para hacer de un Monsters 4 la decisión de RuPaul de cambiar a Listen for Your Life muy baja porque las chicas se merecen ganar semana a semana esos 10 mil dólares en fin que todo el capítulo fue un poco de o sea como que de mediocridad televisiva que yo espero mejore un poquitico y despunte para bien a partir de la próxima semana déjenme saber ustedes que creen que piensan de esta revisión del capítulo traté de ser lo más objetivo posible espero que nadie se ponga bravo no lo tomen a mal yo amo a todas las chicas amo el reality pero como espectador y también como alguien que se dedica al transformismo pues esto fue de cierta manera pues lo que yo sentí lo que me llegó lo que yo interpreté de lo que vi déjenme saber ustedes que piensan comenten compartan este video regálenme un like si les gustó si no pues bueno también pueden darme un pulgar para abajo igual ayuda y recuerden lo más importante suscribirse a mi canal nos vemos muy pronto con nuestras revisiones de All Stars y por supuesto que también vamos a hacer las de la temporada 11 chao chau